Si me hice un fiel compasista, pa' cantarle a mi tierra, tiene fácil explicación. Desde niño soy José, por este bello rincón, que es una estampa elegida. Hasta la sangre se me remueve cuando contemplo, las calles estrellas de nuestro barrio Santa María. Cuando está en silencio, va a ser nazareno, va a cicatrizar su herida. Si me vuelvo a mentirero, tiene algo que me cadera y me rompe el alma, a mi alabea. Con su balcón que me hace a la bahía, va a saludar a todos los pueblos con sus cañitas y sus pecaores. Dibuja en el cielo con su aparejo, mientras la baila santa de lejos, para ver sus flores. Tirando por el barco y si yo ando un poco más, me embarga a mí una gran satisfacción. Tirando por el barco y si yo ando un poco más, me enamora, me enseña a su roca. Dijan ustedes que son los motivos pa' morir, cuando llega el carnaval y vestirse de idiota. ¡Gracias! ¡Gracias!